Música Ir y anunciar el Evangelio a todas las gentes. La evangelización obedece al mandato misionero de Jesús. En la palabra de Dios aparece permanentemente este dinamismo de salida que Dios quiere provocar en los creyentes. Abraham aceptó esa llamada a salir hacia una tierra nueva. Moisés escuchó la llamada de Dios de yo te envío e hizo salir al pueblo hacia la tierra de la promesa. A Jeremías le dijo a donde quiera que yo te envíe irás. Bueno pues hoy en este ir de Jesús están presentes los escenarios y los desafíos siempre nuevos de la misión evangelizadora de la iglesia. Y somos todos, todos, todos llamados a esta nueva salida misionera. Salir, involucrarse, acompañar, hacer florecer. Cada cristiano, cada comunidad tiene que discernir cuál es el camino que el Señor le pide. Pero todos somos invitados, todos a aceptar esta llamada. Salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias, a todas las fronteras que necesiten la luz del Evangelio. Hay toda una humanidad que está esperando que la iglesia cumpla este mandato de Jesús. Personas que han perdido toda esperanza. Familias en grandes y en grandes dificultades. Niños abandonados. Jovenes sin futuro alguno. Enfermos y ancianos abandonados. Ricos, hartos de bienes. Empachados. Con el corazón vacío. Hombres y mujeres en busca de sentido en la vida. Sedientos de lo divino. Y un largo etcétera. Solo encontraremos la vida dando la vida. La esperanza dando esperanza. El amor amando. Ciertamente quien ama a Dios, Padre de todos, ama a sus semejantes. A quienes reconoce como hermanos. Y no puede permanecer indiferente ante que muchos no hayan recibido aún la noticia del amor misericordioso y eterno de Dios. Gracias. 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 Gracias.